Más que miedo, es pavor. Es lo que expresa la nueva generación de militares israelíes ante la incertidumbre de un conflicto que apenas inicia y que va en camino de convertirse en la Ucrania del 2023. Una batalla que promete agrupar a otros estados en contra de la ocupación de Gaza, pero peor aún, enfrentará a una generación de jóvenes israelíes coaccionados por su deber a dar la cara por su gobierno cada vez más radical y extremista. Los detalles a continuación. Jóvenes soldados israelíes relataron su experiencia agridulce a la agencia AFP sobre lo vivido hasta ahora en el frente de la batalla que su ejército libra con las fuerzas de resistencias palestinas en la franja de Gaza desde el 7 de octubre. Estos ticos que apenas dejaron la adolescencia para cruzar el umbral de la vida adulta, relataron cómo el deber patriótico de defender a su país se contrapone al miedo constante de un lugar al que tildan como terrible. Así lo expresó con cautela uno de los jóvenes efectivos, quien declaró a AFP lo siguiente. «Sí, tengo un poco de miedo ir. No sabemos si vamos a volver vivos», afirmó el Nobel Soldado, con apenas seis meses en el servicio militar y listo para partir al despliegue que las tropas judías efectúan en suelo palestino. «Haremos lo que tenemos que hacer, pero es un lugar espantoso para ir», dijo con su arma al hombro, mientras sus compañeros lo escuchaban con atención desde lo alto de una caseta montada deprisa y corriendo frente a la entrada de un kibbutz convertido como la fortaleza militar después de la respuesta de Palestina en la frontera con Israel. Recordemos que Israel es de los pocos países en el mundo que tiene un servicio militar obligatorio que deben cumplir todos los jóvenes después de los 18 años. En el caso de los hombres, el entrenamiento dura 36 meses. Y para las mujeres, solo 24 meses. Esto incluye a todos los ciudadanos judíos, drusos o circassianos, incluyendo a los israelíes con doble nacionalidad, quedando solo exentos los árabes israelíes, mujeres religiosas y personas con discapacidad. Sin embargo, hay otro grupo privilegiado, por demás, que no está obligado a prestar servicio militar a Israel, y esos son los judíos ultraortodoxos o haradíes, que el Estado hebreo protege desde su creación en 1948 con la excusa de que su misión es proteger las leyes y extender la enseñanza de su religión. Claro, esa ley fue creada en un momento en que Israel tenía pocos maestros para enseñar sus libros sagrados, pero en la actualidad, la población de religiosos ultraortodoxos representa el 12% de los casi 9 millones de israelíes que viven en territorio ocupado palestino. Viven en una burbuja, alejados del dolor y la incertidumbre de los padres de perder a sus hijos en cualquier misión militar. Según el portal Swiss Info, estos privilegios provocaron las críticas de los judíos laicos, quienes consideran esta situación como una injusticia. De hecho, se estima que la caída de Netanyahu en el 2018 se debió a estas disputas luego de revertir la decisión de la Corte Suprema israelí, que falló a favor de que los ultraortodoxos prestaran servicio militar. Aprobando una ley para que los llamados haredíes cumplieran con algunas cuotas del servicio militar, pero sin carácter obligatorio. Luego que Netanyahu ascendiera al poder, la pugna entre ortodoxos y laicos continúa en el seno de su gabinete, que pide cambios en la circunscripción militar. Mientras un muchacho israelí común sale desde muy joven a trabajar o a cumplir con sus deberes militares, los jóvenes ortodoxos pasan más tiempo en las yeshivas, o centro de estudios de la Torá y el Talmud, e ingresan más tarde al mercado laboral, muchas veces sin ningún tipo de preparación técnica. Al respecto, Abby Weiss, presidente del Consejo de Estudios Sociopolíticos de Israel, opinó, si los estudiantes ortodoxos continúan fuera del mercado de trabajo pueden convertirse en un problema, porque el Estado seguirá financiando, lo que afectará el crecimiento económico. A pesar de esta situación desigual, el anhelo más grande de muchos jóvenes es formar parte de su ejército. Así lo manifestó otro de los entrevistados, quien dijo, queremos salir allí con una energía positiva, estoy realmente encolerizado cuando veo lo que hizo jamás. Así expresó este otro soldado israelí oriundo de Gush Etzion, un conjunto de asentamientos judíos localizados en la Cisjordania ocupada. De acuerdo al relato de este efectivo, lo único que logra escuchar son los bombardeos sin descanso del movimiento palestino. Además de la advertencia que hizo el movimiento palestino cuando inició su operación terrestre hace poco cuando dijeron que todos los soldados israelíes regresarían a sus casas pero sin vida. Mientras tanto, en otro kibbutz tomado como base militar, otro joven soldado que conversó con la AFP reconoció que el desvero de su familia por su vida lo llevó a mentirle a su mamá al decirle que se encontraba en una zona segura. Le dije que estaba en el centro del país, no cerca de Gaza. No quiero que se preocupe. Así comentó este joven militar, quien recibió a toda su familia en el kibbutz para abrazarse con cada uno de ellos antes de salir a un frente inhóspito y salvaje. Por otro lado, un joven de apenas 18 años estrecha sus brazos a su familia y en especial a su progenitora, que no deja de llorar ante el encuentro y la posibilidad de que sea trasladado a la línea caliente donde se libran las más acérrimas batallas. No lo habíamos visto desde hace cinco semanas y no sé cuándo volveremos a verlo, dice la madre del joven, quien aceptó que se sentía preocupada por la cercanía del asentamiento militar con Gaza. Espero que no vaya a Gaza. Al mismo tiempo, cada lugar de este país es ahora peligroso, reconoció la madre israelí, quien admitió que su hijo es parte de un ejército que, de no existir, no existiría Israel. Lo cierto es que los israelíes de a pie tienen razón de sentir temor y zozobra, sobre todo cuando Benjamín Netanyahu, quien protege a un sector de su pueblo para que no tome las armas y vaya al ejército, ha dejado claro que el enfrentamiento bélico es la cura para todos los males. Frente a esto, líderes de peso en el mundo árabe como el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, ya le leyeron la cartilla a Netanyahu y le aclararon que la única solución para cerrar este amargo capítulo es la creación de un nuevo Estado palestino. De lo contrario y tal como lo apuntó el multimillonario Elon Musk, por cada miembro palestino que le quitan la vida, ¿cuántos nacen, no solo en personas, sino en seguidores que están dispuestos en Gaza y ahora alrededor del mundo a levantar desde su alma su voz para recuperar la tierra de su pueblo? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Biblia 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 Gracias.